Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can, spins a web, any size, can't you see? Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo una teoría hablando sobre los futuros quirks de Deku. Y así es, después del capítulo más reciente del manga, donde se nos reveló un nuevo quirk de este personaje, la verdad es que comenzamos a detectar un patrón bastante curioso, y el día de hoy en este video vamos a analizarlo a profundidad, para así tratar de determinar cuáles podrían ser los futuros quirks de Deku. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y en primera instancia quiero dejar una cosa muy en claro, y es que creo que el mismo Horikoshi ha tomado inspiración de Peter Parker para realizar a su personaje, ya que si nos ponemos a comparar a ambos personajes, vamos a encontrar muchísimas similitudes. Por ejemplo, comenzando la comparativa con su personalidad, ambos podrían ser considerados nerds o cerebritos de cierta forma, que en un principio eran débiles y buleados, pero después de adquirir su poder, pues toman una postura diferente. Los ideales puestos en ambos personajes de usar su poder de una manera correcta, también influyen demasiado. Por si esto fuera poco, a lo largo del manga de Boku no Hero Academia, también podemos encontrar varias escenas muy similares a la de algunos Spiderman que han existido. Por ejemplo, buscando por internet, vi que tanto Deku como algunas versiones de Spiderman han diseñado sus propios trajes. La verdad es que este es un guiño interesante. Otra comparativa que vi que me causó curiosidad es la escena donde a Deku se le parte la máscara, ya que también en el primer Spiderman tenemos una escena similar. Otra escena característica que yo me di cuenta es cuando este es capaz de levantar unas vigas mientras Gentle Criminal huye de él, ya que hace referencia a una de las escenas más icónicas de Spiderman. Pero bueno, como estas, es posible que encuentren algunas otras referencias en el manga de Boku no Hero Academia que podamos comparar con Spiderman. Y lo único que me queda por decir en esta situación es Spider-Verse confirmado. Y dale con eso. Pero bueno, después de haber establecido la similitud entre Deku y Spiderman, ahora sí vamos a lo interesante, lo cual es descubrir cuáles poderes de Spiderman podrían adecuarse correctamente a las habilidades de Deku y convertirlo así en el héroe número uno. Y para esto repasaremos primero los Quirks de Deku que conocemos hasta este punto. Comenzando primeramente por la fuerza del One for All. Ya que sabemos que como Quirk de manera general, el One for All provee de una enorme fuerza y resistencia, además de velocidad aumentada, a su portador. Siendo esta una de las cualidades fundamentales de Spiderman. Pero bueno, a pesar de que podríamos decir que son similares, la verdad es que fuerza y velocidades aumentadas tampoco es que sea un poder bastante peculiar. Por lo que pasaremos con el siguiente Quirk que Deku ha logrado desbloquear y comparándolo con Spiderman. El cual es Látigo Negro. Y aquí sí que podemos hacer una comparativa directa con Spiderman, ya que hay que aclarar que Látigo Negro tiene una aplicación muy similar a las telarañas de Spiderman. Por lo que a pesar de que claramente Látigo Negro tiene un funcionamiento un tanto diferente a las telarañas, también podrían usarse de la misma forma. Obviamente Deku trata de ampliar un poco los usos de este Látigo Negro, pero Spiderman también usa sus telarañas de una forma similar. Por lo que de aquí empezamos a ver ya una comparativa más fuerte. Pero pasando al siguiente Quirk de Deku, el cual es el de flotar. A pesar de que no es tan común en algunas versiones de Spiderman, este tiene la capacidad de volar a tal grado que incluso algunos Spiderman tienen alas en su propio traje. Por lo que el Quirk de flotar tampoco se aleja tanto de Spiderman. Pero bueno, ahora sí pasamos al siguiente Quirk y es el que prácticamente está desatando esta teoría. Ya que se reveló un nuevo Quirk llamado Detección de Peligro. El cual si lo analizamos y comparamos es prácticamente igual a un sentido arácnido. Y es que de verdad este poder es clásico de Spiderman. Es por eso que Deku al tener algo tan similar nos llama rápidamente la atención. Y voy a decir que la mayoría identificamos que esto era bastante similar. Pero bueno, ahora que nos dimos cuenta que los poderes actuales de Deku van encaminados hacia seguir algunas versiones de Spiderman, podríamos empezar a deducir cuáles Quirks harían falta para completar los Quirks que debería tener Deku. Pero primero deberíamos dejar en claro cuántos Quirks le faltan por revelar. En primera instancia sabemos que el portador original del One for All, es decir, el hermano menor de All for One, es quien inició todo de principio y es claramente el que transmitió por primera vez el One for All. Posteriormente el Quirk de Látigo Negro es otorgado por el quinto portador. Mientras que el Quirk de flotar es otorgado por el séptimo portador Nanashimura. Tomando en cuenta también que Deku y All Might no poseían ningún Quirk, los únicos Quirks que restan por descubrir de Deku son los de el segundo, el tercero y el sexto portador. Por lo que tres Quirks son los restantes para que podamos movernos dentro de los poderes de Spiderman. Repasando un poco la información que nos queda sobre estos tres Quirks, sabemos que tanto del segundo como el tercer portador no hay nada de información. Pero si se nos dijo que All Might posee información respecto al sexto portador. Por lo que podemos tomar en cuenta algunos factores para este sexto portador, ya que en primera instancia Kat-chan quien si conoce estos Quirks, o más específicamente conoce el Quirk del sexto portador, lo considera débil. De hecho Kat-chan ya nos había spoileado un poco que los Quirks que faltaban por revelar no se consideran directamente poderosos. Tal es el caso de Detección de Peligro que se nos acaba de revelar y el del sexto portador también debería ser un poco débil a los ojos de Kat-chan. Otra cosa que sabemos respecto a este Quirk es que le pertenece a un chico de cabello negro y que usa normalmente cuello alto, lo cual tampoco es tan relevante, pero nos podría dar indicios de algo. Y bueno, como les había comentado, repasé los poderes de diferentes versiones de Spiderman y desde mi punto de vista, el Quirk que sería mejor para este sexto portador sería el de camuflaje. Obviamente como su nombre lo dice, este Quirk le daría la capacidad ADQ de ocultarse o prácticamente volverse invisible. Este es un Quirk de la versión de Miles Morales de Spiderman, pero la verdad la considero una habilidad bastante interesante y sobre todo podría ser muy útil para misiones encubiertas o de sigilo, lo cual también podría representar perfectamente la vestimenta que usaba el portador con un cuello alargado y prácticamente ocultando su cara. Por lo que a mi parecer un Quirk como camuflaje podría haberle servido, incluso si su objetivo era ocultarse de All for One en ese tiempo y no enfrentarlo directamente, también habría sido útil para eso y así ayudarlo a sobrevivir el tiempo suficiente para después pasar el One for All. Además a pesar de que este Quirk podría considerarse bastante útil, creo que tampoco es la gran cosa y no es extremadamente poderoso, por lo que esta sería la razón de que Kachan lo haya descartado o no le haya dado tanta importancia. De igual manera un Quirk como este en manos de Deku podría ser impresionante. Pero bueno ahora continuamos con el Quirk del tercer portador, del cual en este momento no conocemos prácticamente nada, ni la apariencia, ni el portador, ni el tipo de Quirk que tiene. Incluso no sabemos la reacción de Bakugo porque tanto el segundo como el tercero All Might no los tenía. Así que en este momento tenemos una libertad creativa. Pero bueno el Quirk que yo elegiría para este tercer portador sería llamado Potenciador Oscuro. Y déjenme explicar cómo podría relacionar esto con Spider-Man. En este caso dentro del mundo de Spider-Man yo lo relaciono con el simbionte de Venom. Así es, como ya sabrán cuando Spider-Man se pone el traje negro que lleva este simbionte sus habilidades se ven potenciadas. En este caso ocurriría lo mismo con Deku al utilizar este Quirk. Y de hecho ya habríamos visto una demostración inicial de este Quirk que sería el momento en que Deku pierde el control después de que Kachan es atravesado por Shigaragi. Así es, en este momento Deku sin darse cuenta habría despertado este Quirk de Potenciador Oscuro. El cual como mencioné sería capaz de potenciar todas las cualidades de Deku mientras esté activo. O incluso podría potenciar una cualidad específica. De hecho este Quirk podría estar también relacionado con los propios sentimientos de Deku. Y podría ser algo similar al Quirk de Redestro el cual se potencia con el estrés del mismo. Tal vez también Deku mediante sus sentimientos pudiera modificar o controlar este Quirk. Otra cualidad que me gustaría darle a este mismo Don ya que es capaz de potenciar cualquier cosa de su cuerpo que Deku desee. También sería capaz de potenciar su propia regeneración. Y voy a aclarar por qué. Desde hace algún tiempo debido al estilo de pelea de Deku he considerado que él forzosamente necesita un Quirk de regeneración. Y de hecho en este arco se ha dejado más claro que nunca debido a las heridas tan graves que se ha generado por su propia cuenta. Como sabemos hay una solución muy fácil a todo esto lo cual sería Eri. Pero personalmente desde mi punto de vista no me gustaría que Eri fuera el comodín para resolver todos los problemas. Y a mi me gustaría que Deku sea el encargado de curarse a sí mismo. De hecho espero que en algún punto Eri intente curar a Deku pero debido a la interferencia del One for All este no se lo permita. Y Deku tenga que curarse por sí mismo. Y sería gracias a este Quirk de potenciación en el cual podría potenciar sus propias habilidades regenerativas comunes. Para así llegar a un nivel relativamente elevado de recuperación. De igual forma Spider-Man tiene habilidades curativas elevadas. Pero la verdad este Quirk en sí no me gustaría dárselo a Deku. Ya que creo que tanto Shigaraki como los gnomos tienen el Quirk de regeneración. Por lo que me gustaría más que Deku mediante la manipulación de algún otro Quirk tuviera esta habilidad. Pero bueno sé que este Quirk es algo loco. Pero la verdad a mí me gustó. Y díganme su opinión en los comentarios. Y bueno ahora sí pasamos al tercer y último Quirk de Deku. Que sería también el Quirk del segundo portador. Y para este elegí una habilidad llamada picadura venenosa. El cual es usado también por el Spider-Man de Miles Morales. Y se basa en las capacidades eléctricas del mismo Spider-Man. Siendo capaz de paralizar a sus oponentes al entrar en contacto con ellos. Y de manera general también a un grado más elevado de control sobre este Quirk es capaz de manipular energía. En principio este Quirk se me hizo bastante interesante. Y creo que se puede relacionar con Deku fácilmente. Ya que sería muy lógico. Debido a que sabemos que cuando Deku comenzó a usar el One for All. Emitía una especie de energía adicional estos rayos verdes. Los cuales como sabemos ni el mismo All Might poseía. Por lo cual esta podría ser la primera clave de que fue una especie de despertar de un nuevo Quirk. Pero sin habernos dado cuenta de lo que era realmente. Y también tendría mucho sentido que este Quirk sea del segundo portador del One for All. Ya que esto haría más claro que el One for All y este Quirk de energía estarían muy conectados. Y sería la razón por la cual Deku los usó prácticamente al mismo tiempo. Pero sin darse cuenta de lo que significaba. Y bueno básicamente con este Quirk Deku sería capaz de manipular la energía proveniente del One for All. Y a la vez también generar un ataque masivo o un ataque definitivo a partir de energía. Y a mi parecer este Quirk podría tornarse muy muy interesante. Pero bueno de manera general estas serían mis predicciones para los nuevos Quirks de Deku. Déjenme sus opiniones en los comentarios y díganme ustedes también si conocen a Spider-Man. Que Quirk o que habilidad de Spider-Man les gustaría que Deku tuviera. La verdad es que pensé también en la de trepar muros pero esa si no le veo ningún sentido. Así que por eso no la elegí. Aunque hay muchas más así que déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno de esta manera termino el video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.